en nuestra página web foto aprendizaje se encuentra disponible una serie de recursos gratuitos para que puedas de una forma u otra a complementar a tu photoshop por alguna extraña razón muchos usuarios desconocen cómo instalar estos complementos en photoshop pinceles patrones o texturas estilos de capas opciones y demás así que en este vídeo te voy a explicar cómo instalar estos complementos en photoshop de una manera simple y sin complicaciones aunque te recomiendo que tomas apuntes para que no te pierdas de nada y así tu photoshop sea un súper photoshop comencemos muy bien lo primero que vamos a hacer es entrar a la página web fotoaprendizaje.com y dirigirnos a la sesión de recursos gratuitos aquí entonces descargamos los recursos de interés aquí tenemos disponible lo que son fuentes lo que son pinceles estilo todos los puedes descargar de forma gratuita entonces una vez que ya hayas descargado los recursos de interés veremos cómo podemos instalarlos en photoshop muy bien vamos a suponer que queramos instalar lo que es un paquete de fuentes le damos un clic acá y localizamos la fuente de interés doble clic en este caso vamos a instalar a alguien en contras le damos a instalar y prácticamente ese es el proceso pasamos a photoshop y ahora verificamos si esa fuente está instalada alguien en contes con la vamos a ver y ahí está miren como ya la fuente se ha instalado sin ninguna complicación pero si yo quiero entrar varias fuentes pues la seleccionamos le doy un clic a la primera hizo la tecla shift selecciono el rango vamos a poner hasta acá y simplemente con clic derecho dentro de ese rango seleccionado seleccionó instalar o instalar para todos los usuarios como usted entienda y automáticamente todas esas fuentes se instalan ya éste estaba previamente instalada y ya yo puedo usarla tanto en photoshop como también en otro programa de windows porque se instalan directamente en el sistema operativo bueno y si ahora quiero entonces instalar lo que serían brochas o pinceles pues seleccionamos el pincel le damos doble clic y automáticamente ese pincel ya se pasa a photoshop lo buscamos dentro de la herramienta pincel le damos clic derecho y pues lo podemos encontrar en la categoría que está en este caso pinceles especiales le damos un clic y estos fueron los pinceles que se instalaron lo que sería esta versión de photoshop y el tamaño recuerden que si no tenemos una vista previa es porque la tecla cash lock está activa la tecla de bloqueo de mayúscula y lo ven ahí tenemos ya este pincel ya creado normalmente este método de doble clic al recurso funciona para cualquier recurso en photoshop ahora te voy a mostrar otro método en caso de que éste no te funciona que es muy difícil que no te funcione pero en caso de lo voy a hacer entonces con las formas supongamos que yo quiero instalar nuevas formas personalizadas pues lo hacemos de la siguiente manera tanto en esta casilla en este icono que tenemos acá le damos un clic a importar formas o también directamente en su panel que se encuentra en el menú ventana buscamos formas aquí está y le damos un clic acá a lo que sería el menú contextual y seleccionamos importar formas y lo que hacemos ahora es es buscar ese archivo de formas que en mi caso se encuentra en la carpeta cursos a recursos de los cursos vamos a ver me parece que es esta formas le damos a cargar dice que no se ha podido cargar porque ya hay el número máximo de forma bueno es que ya estaba previamente cargado bueno aquí está incluso el doble pero me lo hay ya esto es todo miren entonces ya tengo nuevas formas en photoshop entonces para usarla pues la arrastro y ahí está lo mismo lo podemos hacer también con los estilos simplemente buscamos el panel estilo que está le damos un clic a lo que sería su menú contextual repetimos el proceso importar estilo buscamos el estilo lo cargamos y aquí lo tenemos ya disponible pero sería este y ya le damos un clic y vemos cómo cambia en lo que sería la capa activa bien y bueno ya por último te voy a mostrar el que es el método en caso de que los dos primeros pues te den problemas lo que vas a hacer es seleccionar el archivo de interés en este caso voy a trabajar con lo que serían los motivos voy a seleccionar este paso clic derecho copiar y ahora voy a la siguiente ruta de mi computador el hijo el disco local se elijo y user elijo mi usuario el primero y aquí entonces voy a buscar una carpeta que se llama app data obviamente no puedo verla porque está como archivo oculto para poder previsualizarla hacemos lo siguiente nos dirigimos a lo que es view o vista seleccionamos opción y aquí en view elegimos mostrar lo que serían archivos folder y driver que están ocultos vamos a previsualizarlo le damos apply y aquí entonces yo puedo ver ahora esa carpeta esta el hijo lo que es roaming busco la carpeta adobe busco la carpeta de photoshop y aquí en preset elijo entonces en este caso lo que son los patrones o motivos para y es aquí que voy a colocar estos nuevos patrones automáticamente yo entonces a cierre y vuelva otra vez a abrir el photoshop pues voy a ver que voy a tener dos nuevos patrones o motivos vamos a verlo y bueno ya sólo restaría pues probar los nuevos patrones le damos un clic al icono fx superposición de motivo o foreign overlay si tienes photoshop en inglés y pues lo que hacemos es ahora es probar los nuevos patrones aquí están las dos categorías nuevas seleccionamos y listo aquí la tenemos espero que este vídeo tutorial pues te haya ayudado a como no tan sólo descargar lo que son los recursos gratuitos de nuestra página web sino también que puedas instalarlo sin ninguna complicación a través de los tres métodos que hemos visto en este vídeo tutorial como siempre si te gustó este vídeo te animo a que le dé like que te suscribas a nuestro canal y que siempre comparta esta información de valor vinculada con la fotografía y el photoshop dios te bendiga mucho y chao chao